Avanza la vida nocturna que nos congrega, nos acoge y nos reinventa. Venimos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ese léctrico. Aquí comienza el show de Mister Rock. Tenemos canciones, información y un toque muy especial de los artistas que comienzan, que ya conoces y los de trayectoria. En el show de Mister Rock, esta noche nos vamos a divertir. ¡Suscríbete! Música 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 Ciengrito no vale. Estamos con Cosmology Ex, acá en el barrio La Soledad, en estas casas que ya casi no quedan. Estamos mirando el patio y los famosos vidrios en los muros cuando eran exteriores y había potreros al otro lado. Bueno, Cosmology, gracias por estar con Buque de Papel, bienvenidos una vez más. ¿Cómo arranca este 2020? ¿Cómo va el año en toques, en producción musical? Manfred, ¿qué hay ven? Ha comenzado con calma el año y con muy buen tiempo. Y sí, nosotros en este año iniciamos labores creativas. Entonces estamos trabajando en nuevos temas porque nos gustaría sacar en este año nuestro segundo EP. Y también más videos del primer EP. Porque nosotros lanzamos el primero de noviembre el primer video musical para Happy Brownie. Que tengo la suerte de estar nominado para Mejor Video en los Premios Subterránica. Y el año comenzó precisamente con esa buena noticia de los Premios Subterránica. Y ahora estamos trabajando fuertemente para sacar nuevas producciones. Y tener nueva música y tocar en vivo próximamente, ojalá en festivales. Aunque el año 2019 le dimos duro a los bares. Nos gustaría llegar ahora al siguiente nivel. Sí, sí, al otro nivel. Sin hacerle cuña a esos locos. Pero bueno, bien. La idea entonces es, hablemos del video de Happy Brownie. Que pues está nominado a los Premios Subterránica, como lo dice Manfred. Y cómo fue la producción, quién la realizó. Además los trajes con luces. En un fondo muy psicodélico, muy setentero. Algo así por allá de la televisión que veíamos cuando era blanco y negro. Y uno suponía que era color. Ya después cuando lo vimos a color dijimos, oh, esa vaina es así. ¿Cómo fue este trabajo? Pues tuvimos inicialmente la idea de hacer un video. Queríamos hacer un video visualmente interesante. Este es un video de performance. No tiene en sí una narrativa. Lo cual en los siguientes videos lo van a tener una narrativa. O sea, queremos explorar distintos aspectos de hacer videos musicales. Y este video era de performance y queríamos que se viera interesante. Que no fuera simplemente dos tipos tocando en un escenario. Y se hace como cortes. Lo típico, lo típico. Y haciendo cortes. Y la chica voluptuosa y el tipo llorando. Exactamente. Y haciendo cortes y mostrando público y cosas así por el estilo. Queríamos hacer algo distinto. Y se nos ocurrió hacer el video con luz negra. Entonces los trajes no son de luces, sino son fluorescentes. Entonces toda la luz negra hace que reluzcan. Y lo grabamos allá. En esa ventana de allá. En ese cuarto. En ese cuarto lo oscurecimos. O sea, lo tapizamos básicamente. Para que no traiga la luz, para que dara. Yo creí que era un bar. Cuando se ve, parece un bar. La cosa es que queríamos, para que funcionara la luz negra bien. Y el contraste bien, tenía que estar completamente oscuro. Entonces lo primero fue, no, y fue muchas manualidades. O sea, éramos un equipo de cinco personas. El video lo dirigió Liliana Zambrano. Y todos pintamos, había que pintar los instrumentos. Había que pintar, digamos, ciertas pancartas que estábamos necesitando. Pintando también todos los trajes. Y todo eso pensamos que nos iba a demorar tanto. Pero esa preproducción. Que se iba a demorar solo un día, ¿no? Que lo íbamos a grabar en un bar, amigo. Que nos íbamos a demorar solo un día. Y que eso iba a salir así. Y en realidad nos tomamos más o menos un poco más de medio mes. Haciendo, preparándolas. Sí, juntamos todos los días. Sí, eso ha extendido en varios meses. Porque después eso lo hacíamos en las noches después de trabajar. Entonces veníamos acá. Y aquí lo que sí se gastó más, digo, la mayoría del presupuesto se fue en cerveza. Eso no puede faltar. Eso está, primera columna a la izquierda en el balance. No, porque es que lo que nos gusta del video es que no costó mucho en hacer. Porque simplemente es una buena idea visual. Y todo lo hicimos nosotros mismos. Entonces fueron con las cámaras. Con colaboraciones, sí. Sí, y con los amigos. Simplemente los amigos funcionaron. Los amigos de cámara y la cámara de Liliana Zambrano. Exacto. Y ahí hicimos todo, digamos, conjuntamente. Y cada uno hizo de todo. Y en el momento de filmar, pues, los dueños de las cámaras manejaron sus cámaras. Y de resto, sí, éramos toderos según cómo se necesitaba. Sujetar luces. Después en la edición igual, más o menos. Eso también lo editó principalmente Liliana Zambrano. Pero ahí también notamos que el software requería computadores más poderosos. Porque toca hacerlo en HD y todas esas cosas. Les tocó ir a Symmetri Records, donde precisamente grabamos nuestro primer EP. Nos ayudó a terminar de hacer la edición. ¡Gracias! 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 pensamos inicialmente que era sólo una inicialmente pensamos de pronto pues si tenemos suerte estamos metidos en alguna categoría y terminamos en cuatro categorías y sobre todo que son todas digamos en las que le metimos bastante trabajo al producto porque una es mejor artista nuevo la otra es mejor artista rock que si es como bien con todos son complejas porque competencia hay bandas muy buenas en muy buena muy buenos proyectos también estamos como dijimos mejor vídeo y el de mejor arte de disco también estamos felices en las categorías que estamos esperar a ver qué pasa ya no sentimos digamos ganadores por estar nominados aquí es la barbacoa si ganamos y les voy a mostrar hay patio esto la rumbita acá miren todo el patio que hay todo el espacio en en estas casonas viejas de la soledad pero ganamos y acá la rumba y habrá que hacer fiesta de esas donde mandan policía y tal los vecinos empiezan a llamar y los helicópteros empiezan a llamar la luz a la luz ahí en el reflector ahí si los ganamos de esos varios de un momento para otro nadie se los esperaba pues si no y estamos contentos de que sea con nuestro primer trabajo pero también estamos contentos de que la música que estamos haciendo nosotros no somos los únicos fans de nuestra música no solamente la casa y los familiares gente que digamos no tenemos relación directa o digamos no es como quien dice como se habíamos visto si no no es como típico la ciudad de este país palanqueado o que si o la rosca o cosas así sino simplemente gente de la escena que les terminó gustando lo que hicimos y vienen y le dicen a uno después del concierto es que mi mamá le encanta esta canción que happy brown y que eso sí eso sí ha pasado y de verdad fue una mamá si se supone que no lo peor todavía peor toda el hijo nos dice que su mamá lo tiene como rington en el celular en el celular o sea lo escucha todos los días recto le suena y había otra mamá que también le gustaba la cuarta canción del ep que se llama philip que sé que es más entendido porque es una canción emotiva una balada es de tu sobrino sí correcto y ella y la señora le gusta siempre que anda en el carro con el con el hijo que se la ponga en el cd porque tiene ahí como un cambiador de cds todavía en el carro entonces está en el cambiador fijo ahí entonces qué tan complejo cómo ha sido el trabajo de parir un disco conceptual como lo tienen ustedes como lo han llevado como lo están llevando pero especialmente hablemos de del esfuerzo que tiene que hacer un grupo independiente para poder sacar la cabeza en colombia a través de qué medios a través de qué modelos y especialmente porque el sueño de tocar como los grandes ese sueño cambió a veces se vuelve hasta pesadilla sí pues digamos como a ver nosotros tenemos digamos una palabra que usó frecuentemente es que a toda fluido relativamente fácil todo ha sido trabajo digamos no digamos la composición ha sido sencilla porque digamos siendo dos personas logísticamente hablando es más fácil todo si hay que comprar que simplemente discutir entre dos y para ensayos y para toques es simplemente coordinarlo con uno y no como si y si son cinco sean en la jeta todos lo bueno lo bueno es que Kevin es también muy abierto a experimentar sí el único criterio que tenemos siempre es nos suena o no nos suena sí entonces si es suave la canción es suave salió así y si es pesada es pesada si no es no somos como absolutistas todo este disco tiene que estar compuesto de diez canciones ultra como que el golpe en la cara no si salió uno sigue como quien dice lo que le está pidiendo a uno la canción entonces digamos la creación y el nacimiento del primer EP fue relativamente sencillo fue creado en el cuarto de Kevin en Engativá oiga chicos ustedes son muy recursivos la casa oficina el cuarto de Kevin eso está bien eso está bien hay que ser recursivos hay que ser recursivos y lo bueno es que Kevin tiene una casa donde se puede hacer ruido lo bueno lo bueno aquí ahorita nos llamaron los policías por una canción pero no en la casa afortunadamente tengo vecinos que hacen también sus pachangueras entonces devolución de atenciones unas por otras entonces el turno de Kevin de hacer ruido por las tardes y ahí lo hemos hecho lo hemos aprovechado y eso hacía que digamos la composición fuera como ágil porque habían ideas y se podían seguir desarrollando y no se pierden fruto en donde nacieron las canciones las concibieron lo que pasa es que generalmente las ideas nacen es yo estoy en mi casa estudiando de batería y pues un momento a otro me sale una idea algo bizarro y yo la grabó también se la envió a Manfred por Whatsapp y así ya él tiene la idea cuando llega y así eso es lo que hemos hecho pero últimamente pues hemos estado componiendo pues Manfred consiguió compró una batería eléctrica entonces ahora estamos ensayando también en el en el cuarto donde estábamos grabando bueno no en el otro cuarto entonces pues así así ha estado naciendo el parte del nuevo EP no hay que decir que la función de poder grabar cosas en Whatsapp es súper práctica porque precisamente es eso lo que dice él uno manda una idea y ya uno se va acostumbrando a la idea y va pensando qué podría hacer uno encima de eso entonces cuando uno llega el ensayo no llega uno como que qué hacemos ahora, si no ya trabajemos esto que me mandaste entonces así hayan nacido canciones con beats que ha tocado él, o al contrario yo tengo un riff de guitarra que me suena, entonces se lo mando a él y él va viendo qué puede ser ¿Para cuándo conspiran con el segundo EP, Manfred? Yo diría que segundo semestre lo bueno es que semestre son seis meses entonces ahí segunda parte del año segunda parte del año, sí ya vamos en febrero y queremos hacer también es un EP y no un álbum porque primero se demora mucho nos demoraríamos más y no sé, también por costos porque uno necesita, yo digo salir con frecuencia, cierta frecuencia entonces es mejor, poquito pero bueno cosas contundentes que a la gente le llaman la atención, no hay relleno sí, pero también pasaba mucho que un mucho álbum que me gustaba a mí también tenía como cuatro canciones buenas, tres canciones buenas y las otras... el famoso lado B sí, exacto, el rellenito entonces sacar algo con... sacar el lomito con sustancia la carne magra sí, sí, sí y además estaremos ocupados también buena parte de este semestre haciendo videos muy bien, muchachos de Cosmology X gracias por estar con Buque de Papel y como siempre un mensaje para todos nuestros seguidores quienes los están observando en este momento quienes los siguen a través de las redes y que los van a seguir viendo sus locuras y los videos conceptuales que se hacen en el cuarto nada, que estén muy pendientes que hoy se vienen cosas bastante grandes y bien agradables además de progresivas y bizarras eso, progresivo y bizarro oigan, a propósito usted me tiene que hablar en otra parte que vamos a tener de este video de las latas que hay abajo pero ya vamos a hacer esa pregunta de unas unas laticas calientes que hay abajo de cine de los viejos teatros porno en Bogotá muchas gracias muchachos y éxitos gracias gracias gracias